¿Reliana? No podía ser más inoportuno. ¿Cuándo vas a dejar de molestarme, pedazo de inútil? ¿Qué hago? ¿Y si espero otra oportunidad? Me niego. Ahora es el momento. Supongo que ya no puedo seguir ocultándolo más tiempo. Lord Brooks, lo lamento mucho. ¿Qué ocurre? Te debo una explicación. El duque Wynight y yo nos hemos enamorado profundamente. ¿Pero qué? El sello real. El duque Wynight y yo nos hemos enamorado profundamente. ¿Qué ocurre? El duque Wynight y yo nos hemos enamorado.